Vamos entonces con Liliana Ramponi, quien es representante de la Fundación Flexer de Ayuda a Niños con Cáncer, aquí desde el Hospital del Niño Jesús. Nos despedimos entonces, Carlos, hasta mañana, ¿sí? Chau, hasta el lunes, mejor. Ay, hasta el lunes, perdón, si te quedes viernes. Ya estoy porque acá se ríen los chicos. Chau, le decimos a los chicos, chau, chau chicos. Gracias por recibirnos y por dejarnos estar acá en esta mañana y compartir con todos ellos. Bueno, chau, feliz día. Feliz día, feliz día para todos los colegas, que tengan un hermoso día. Muy bien, seguimos aquí en la mañana de a las 7. Alejandro Villalba es ejecutivo de la concesionaria Pieve de Renault y nos visita aquí en la mañana de a las 7. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo está? Antes que nada, me adhiero a las felicitaciones del Día del Periodista. Bueno, pero muchas gracias. Bueno, charlemos un poco de la actividad cotidiana. ¿Cómo está el sector automotriz en general, en el país, en Tucumán? Mirá, el sector viene bien, realmente no nos podemos quejar. El sector automotriz presenta un crecimiento del 8% interanual, o sea, siempre medidos en términos de patentamiento, obviamente. El mes pasado ha sido un muy buen mes de patentamiento. En el caso de Tucumán, bueno, la tendencia es estable comparada con el año pasado. No registra el mismo crecimiento que a nivel nacional. Pero el crecimiento a nivel nacional está influenciado por mercados mucho más grandes, o sea, Mendoza, Córdoba, Gran Buenos Aires, que tienen un peso muy importante dentro del mercado de patentamiento. Con lo cual creo que las perspectivas para el año son buenas en general para el sector. Realmente estamos muy contentos porque creemos que hay un montón de oportunidades hoy para que esto siga creciendo. Y realmente la industria automotriz es un motor muy, muy fuerte dentro de la economía. Sin duda, y se le ha dado un peso muy fuerte también en el programa económico del gobierno, ¿no? Sí, sí, sin ningún lugar a dudas. Creo que hay un trabajo muy interesante entre el gobierno y las terminales. De hecho, las terminales han hecho muchas inversiones durante estos últimos años. En el caso de Renault ha habido una inversión muy fuerte. Digamos, Renault ha cambiado toda su línea de producción. Así es. Ha ido a una producción monoflux, se llama, que es una sola línea de producción en la cual se pueden intercambiar distintos modelos. Ah, qué bueno. Eso es un proceso que a Renault le ha costado muchos millones de pesos y realmente le ha puesto en el país en conjunto con la acción que está haciendo hoy la Nación en trabajar en paralelo con las terminales, ¿no? Seguro, seguro. Ahora, desde el punto de vista comercial en Tucumán, ¿cómo están las cosas? ¿Qué posibilidades tiene la gente, digamos, que quiere comprar su auto cero, su usado? Mirá, yo siempre digo que, o cuando mis amigos me preguntan y me dicen, ¿qué hago? ¿Tengo algún ahorro? ¿Qué puedo hacer? Comprate un auto. ¿Qué le va a decir un vendedor de auto? Comprate un auto. Bien, sin duda. Pero, no, no, en serio, digo, las condiciones son las óptimas. Nosotros, por ejemplo, este mes en Piedra Automotores tenemos un mes de muchísimos beneficios, acompañado con que Renault está haciendo una apuesta muy fuerte al mercado. Entonces, digamos, tiene muchos productos en promoción, además de, creo que hoy lo más importante es la financiación. Vos sabés perfectamente que el costo del dinero en el mundo es carísimo, y hoy tener tasas de 6,9% nominal anual, 9,9, 14,9 fijas en pesos, cuando la cuota es inamovible y demás, creo que es el momento como para realmente aquellas personas que están pensando en hacer una pequeña inversión, la hagan, y el auto hoy es un muy buen elemento de resguardo en términos de ahorro. Seguro, y además ustedes tienen el precio muy competitivo, ¿no? Sí, nosotros, la estrategia comercial de Piedra Automotores apunta a posicionarnos en precio, en cada segmento, de hecho, bueno, nosotros estamos liderando el segmento, por ejemplo, de la Duster, que hoy además tiene un acompañamiento por parte de Renault, porque Duster es sponsor oficial de los Pumas, estamos muy bien posicionados en el último lanzamiento que hizo la empresa con Clio Mio, que es un segmento medio-bajo, para primera auto, o segundo auto de una familia tipo, en un contexto muy, muy, muy bueno de precio, muy bueno de precio. Y como para cerrar, ¿qué regalitos tienen para la gente ustedes? Bueno, este mes, mirá, la verdad es que nosotros estamos trabajando fuerte en promociones, muy buenos precios, realmente muy buenos precios, vuelvo a insistir, la persona que esté pensando en cambiar su auto o hacer una inversión, creo que este es el momento, tasas muy, muy oportunas, realmente muy oportunas, y además, si aquella persona que no puede acceder a un crédito bancario, también tenemos la financiación de fábrica, que vos podés comprar tu auto 100% financiado, también en pesos, en cuotas fijas, sin intereses. Importantísimo en un momento como este. Realmente sí, yo creo que es el momento, vuelvo al ejemplo anterior, cuando mis amigos me preguntan, che, ¿qué hago con los pequeños ahorros que tengo? Compré un auto. Vení al concesionario. ¿Dónde están instalados acá? Nosotros estamos en 24 de septiembre de 1117, acá en San Miguel, tenemos un punto de venta en Yerba Buena, avenida Conquijal 1087, y en Concepción, con lo cual estamos distribuidos en toda la provincia. Con todo lo que nos comentaste, ¿se está para llegar a cualquiera de esas direcciones y decir DM2? Absolutamente, y todos los asesores... ¿Y a B2 o todavía? Sí, no, no, no lo dudes. Y además todos los asesores comerciales están preparados, ya listos para empezar a asesorar a los clientes. Ah, bien. Y además un regalito, ¿no? Nos deja un regalito para la gente del Chinguichingui, los Pumas versus Inglaterra, ¿eh? Los sorteamos con el Chinguichingui, son entradas para el partido que se juega en el Marte Arena, en Salta, mañana, ¿eh? Mañana. Exacto. Muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, y vuelvo a repetir las felicitaciones por el Día del Periodista. Muchas gracias. Rápidamente a la pausa, enseguida nomás, completamos la mañana de las 7. Muy bien, ya volvemos. Chao. Chao. Gracias por ver el video.